¡Bienvenidos al postpartido de OneClub! 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 Creo que Cuba ha sido el mejor de la temporada Con mucha diferencia Y... Cuando escribo esto hay 69 en el chat Ahora mismo, vale, estoy preparando el tweet Porque es que es un duelo La verdad para hacer una chorrada Pero, joder, después de haber hecho todo el año La clasificación me fastidia Pero bueno A resumidas cuentas, mientras preparo el tweet Yo quiero destacar Por encima de todo Y después hablaremos del partido Hasta la aceleración más adelante Pero quiero destacar la celebración de la Real El salto que ha dado la Real Sociedad De cara al público La última semana Con la publicación de la camiseta Que por cierto, aprobadísima Ocho flechitas para arriba Y la celebración ha sido De verdad, de equipo grande Celebración de equipo grande Pues hablaban de poner el Champions De equipo pequeño, tal, pues la celebración que no existía Con el fuego, el confeti, tal Equipo grande, celebración a la altura Y nos vamos a superar todas mis expectativas El único fail ha sido un poco lo de las pelotas Estas que han tirado Todo el rato se caían hacia el foso Entonces no tenía mucho No tenían mucho recorrido Bueno, al final es una tontería Pero sí, me ha hecho bastante gracia Vale Tweet casi preparado A mí la camiseta sí, estoy de acuerdo en que En que es muy bonita Me encanta que sea blanca Que predomine el blanco sobre el azul, me encanta Le da un toque elegante Muy bonito Muy bonito Y la regalada con el segurata Sí, enfrente de la De la Hitor Zabaleta Se ha caído Se ha caído el segurata Con la cámara, ¿no? Lo que ha pasado Un cámara con una seguridad Se han Ha pasado algo, ¿no? Sí, le han Hijo, eh Que le ha emplacado Yo creo que le ha emplacado Sí, sí, sí Lo ha dicho el cámara Que estoy grabando Y yo creo que ha pasado Es que lo he visto justo Cuando estaba ahí el cámara En el suelo El segurata No le ha visto Me encanta Me encanta Siempre Siempre tiene que pasar algo Siempre No pueden estarse quietos De verdad Es que Son de seguridad Y lo único que hacen es crear Inseguridad Es brutal A ver, a ver Y se lo ha comido Vamos a ver la foto Hacemos A las once y media Hacemos la votación Venga, once y media Votación Me parece bien Hablemos un poquito Del partido Sí Bueno Alineación sorpresa A mí me ha sorprendido Muchísimo la alineación ¿Te ha sorprendido? Sí ¿Por qué? Porque yo esperaba Que Manuel diese un poco Más de chance A los que han jugado Menos este año A ver Yo quería Pero con las declaraciones Prepartido Se veía que no iba a borrar Muchas rotaciones O sea Las rotaciones han sido Pacheco Rico Illarra Bryce Porque no está Silva Y luego Pues podrías meter En ese Esto de las rotaciones Pues vamos a meter A Barrene Por Ollar Zabal Y ya El resto ha sido muy titular Yo Por eso Por cómo venía diciéndolo Imanol Hombre Podías esperar Algún otro cambio Podías esperar Que hubiese entrado Por ejemplo Turrientes En la segunda parte Que me ha faltado Por ejemplo O Navarro Que son los que menos minutos Han disfrutado Sobre todo En el segundo tramo De la temporada Bueno Ya dijo Imanol Que quería ir a por el directo A mí no me ha parecido bien Pero bueno Al final es una decisión Del propio Imanol Y ya está Por ejemplo Lo que dice Irati Que le ha dado a minutos A Guevara Que lo ha hecho muy bien Guevara hoy también Cuando ha salido Es que Guevara tiene el problema De tener delante A un tío que se llama Martín Zubimendi Que es muy bueno Tal cual Tal cual O sea Guevara es un buen Centrocampista Y me parece Yo A mí me parecía Yo siempre lo he dicho Guevara un tío más regular Que Zubimendi En cuanto a su nivel Y Zubimendi un tío Es que Zubimendi Es que es un crack Cuando está muy bien Es un crack Hoy ha hecho un partido Zubimendi espectacular Es Espectacular Después de Rodri Me debería decir El mejor pivote defensivo Que tiene España Es que Fíjate que Zubimendi Pese a que juegue De pivote defensivo Le vemos mucho En posiciones de ataque Sí Porque tiene muy buena conducción Muy buena zancada Muy buen físico Entonces la verdad que es Bueno Tiene capacidad Física para ello ¿Creéis que el año que viene Seguirá Guevara? Yo creo que sí Yo creo que Ander No se va a marchar Por mucho que No haya contado con minutos Lo tiene difícil obviamente Yo no creo que Ander Se vaya a ir Por lo menos no el año que viene Igual dentro de dos Y la cosa sigue igual ¿No? O pues igual Entonces Ander Tiene que tomar una decisión Pero Yo no creo que a priori Si sea una de las salidas Que haya que contemplar Vamos Yo diría Yo diría Yo de hecho Lo comentamos el otro día Con el directo de Odriozola Que contemplábamos entre 4 y 5 fichajes Samu y yo Es que van a ser Yo creo que Yo estoy muy convencido Van a ser 5 5 que son Odriozola Sorloz Lateral derecho O sea perdón Lateral izquierdo Por cero Y media punta Sí Yo creo que estamos todos Bastante de acuerdo En que son las Posiciones a cubrir Vamos a decir Ahora mismo hay una ficha libre Recordemos Porque el 4 de Iyarra Que ahora va a ser de Zuimendi El 3 vamos a decir Se queda libre ¿Vale? Obviamente también va a quedar libre El 19 de Sorloz Hasta que se fiche O se fiche otro delantero Y luego las posibles salidas Que se vayan dando Yo entiendo que si viene Odriozola Pues obviamente O Gorosabel o Sola se van Entiendo que si se van Es Gorosabel vendido O Sola cedido Lateral izquierdo Se ha hablado mucho De que si se encuentra Un lateral Que dé mejor rendimiento Que Rico A Rico también lo largan Veremos si el delantero Es Sorloz Y luego la duda sería Bueno Zubia Urra entiendo Que también se le va A decir Que este año ya no sigue Y pues el 3 ese Sería para un media punta Dos al un tanto raro Para un media punta Pero bueno Oye Es lo que hay Y golpe en la mesa De la Real Dando el 4 a Zuimendi Totalmente Lo he puesto en Twitter Y es que la verdad Que el golpe en la mesa Es brutal Bueno dos golpes en la mesa Primero presentando La camiseta nueva Con él Y segundo Dándole el 4 O sea que sí La verdad que la Real Lo ha hecho muy bien En ese sentido Lo decía Samu Perdón eh Por terminar ya este capítulo Que lo decía Samu Es que la Real Ha dado un salto En todos los sentidos No solo en celebración De equipo y demás Sino también en esos mensajes Vamos a decir Mensajes institucionales ¿No? De querer lanzar Valga la redundancia Un mensaje Pues con una imagen O con un gesto Y ha habido dos gestos Esta semana Que dejan muy clarito Que Zuimendi No se mueve De la Real Sociedad Este verano Sí Hombre si ha sido Después de esto Zuimendi se va de la Real Entramos en depresión Samuel Papear un backflip Pues no Hombre Si Zuimendi se va de la Real Después de esto Obviamente Solo habría Yo me hago dos a Asuna ¿Eh? No, no, no No hay que hacerse de nada O sea Solo habría que entender Que Zuimendi Comete un error grandísimo Porque el único Bueno O sea La Real le está dando la mano Martina en todo momento Ha dejado claro Que el que sigue en la Real No Pero bueno Al final Su decisión La decisión de irse Es única y exclusivamente suya Salvo que venga ahora Entiendo que el Manchester City Le diga No, te vamos a pagar 20 kilos limpios Y te vamos a dar Las llaves del coche La única es Pues yo creo que tal Y dadas las circunstancias Sería la El único contexto Donde creo que no No haría un rebote general Contra Zuimendi Si te viene el City Porque ha venido a Rodri Al Bayern de Múnich Y viene el City Paga a Zuimendi 60 kilos Y dice Mira Zuimendi Mi chico Vas a ser titular en el City Donde queremos hacer el megaproyecto De la historia mundial Del fútbol Pues hombre Pues agur Zuimendi No hay nada que hacer Pero todo lo que no sea eso Rebote Rebote absoluto Y no me hago dos a Asuna No, no Sería al revés Sería un poco repetir la historia De Illa Ramendi Hace 10 años Y por eso espero Que este gesto De darle el 4 a Zuimendi Sea algo más Que darle el 4 a Zuimendi Sea algo más Recordemos que el dorsal número 4 Históricamente Tiene mucho peso En la Real Sociedad Pues también recordemos Que el dorsal 4 Lo ha llevado Xavi Alonso Bueno También lo ha llevado Gorka Lustondo Es un poco de contraste Lo ha llevado Lo han llevado centrocampistas Que se han ido El centrocampista defensivo La Real Tanto Xavi Alonso Como Illa Ramendi Como Zuimendi Los tres que han sido Los tres pilares De las tres reales Que han ido a Champions En este siglo XXI Dos ya se fueron Uno no volvió Otro volvió a los dos años Y Zuimendi también Oye cantos de sirena Pues esperemos que A la tercera Se quede También el contexto De esos dos cuatros Que mencionas Bueno Illa llevaba el 8 Pero ya nos entendemos El contexto de esos dos cuatros Es muy diferente Al contexto actual De la Real Sociedad Esas dos reales Vamos a decir que Si podían tener necesidad De vender jugadores Si podían tener necesidad De hacer caja Es que la Real actual No necesita hacer caja Eso es lo bueno Y eso para mí Es importantísimo El no necesitar Plegarse a Depende qué ofertas De bueno Oye mira Pues te pagamos 40 Por Zuimendi Y nos lo llevamos No, no, no Es que vale 60 Vale 60 Y si el jugador se quiere ir Lo hablas con él Es su cláusula La hablas con él Nosotros no lo queremos vender Punto Entonces Bueno En ese sentido también Yo creo que hay que dar valor A la gestión económica Que ha hecho el club Y Y Están comentando Que igual Dozuimendi Sería cuarto capitán Yo no creo que sea cuarto capitán Yo entiendo que pasa El relevo es Oyarzabal Aritz Zubeldia Merino No sé si me baila No sé si Merino va antes que Zubeldia Y entiendo que pondrán A Robin Lenormand ¿No? Va antes que Zubeldia Desde luego Merino tercero Merino tercero Entonces Igor cuarto Y Y yo diría que Entonces Es el Norman El quinto por lógica Bueno no Claro El quinto sería igual Gorosabel Digo porque en la real Esto de capitanes Se hace siempre por Primero que Se hace por Por esto Por Por el tiempo que llevas En el primer equipo O sea No lo digo en plan Por tocar las manos No No es así Normalmente Normalmente Salvo Merino Sí y no Salvo Merino Sí y no Yo pensé antes que era ley no escrita Pero no es una ley no escrita O sea Hay equipos que ponen capitán A jugadores que han dos años Sí que sí pero quiero decir que Salvo Merino En la real Se ha mantenido bastante eso Sí Bueno ahora hay conquistas La cosa es que digan No a Gorosabel no se lo vamos a dar O Gorosabel diga No yo no quiero esa responsabilidad O lo que quieras Que también te digo Sería quinto capitán No le va a jugar No le va a tocar ser capitán nunca Pero bueno Son unidades Pero que los cuatro capitanes A día de hoy Oyarzabal Aritz Merino Y Zubeldia Hasta ahí lo que queráis Y Lenormand fue capitán En un partido Europa League Pues ya tenéis el quinto Ala Ya tenéis el quinto Ya está Pues sí De todas formas En la primera parte Del Real Sociedad Sevilla Vamos por partes Vamos primero a terminar Con el partido En siete minutos Hacemos la votación Del MVP Pero bueno En la primera parte Del Real Sevilla Buen Bryce Méndez Muy buen Muy buen Martín Zubimendi Taque Cubo Tío Que es que Ha terminado la temporada Es que es una barbaridad Lo de Taque De verdad O sea Una jugada que ha hecho Pegadita en banda Que se ha ido del Del lateral izquierdo Del Sevilla Que era cuña hoy El lateral izquierdo Del Sevilla No sé No he hecho ni puto caso Al partido Yo creo que Estábamos todos Un poco en la nota Como bueno Me lo he tomado Y muy a coña Yo he encajado El gol del Sevilla Y ha sido como Bueno Vale O sea No estaba ese Cosquilleo ¿No? Aitor en la previa Con chaqueta Qué calor Grande, Anchor No sé quién eres Pero sí Nos habéis saludado Unos cuantos A mí me habéis saludado Dos o tres hoy No hay nadie La verdad que hace ilusión Me da un poco de vergüenza Pero me hace ilusión a la vez O sea que podéis A mí Podéis seguir saludando Nadie Bueno Lleando a la segunda parte Aparte del buen gol De Bryce Ahí tenía que haber definido Por cierto Barrene No sé si estará ya el resumen Si está el resumen Lo vemos Sí La cosa es que no tengo Los overlays para ello Pero sí Bueno pues lo veo Bueno da igual Si esto va a estar fijo Si hoy encima es un día Que no hay que analizar nada Ya Bueno El gol El primer gol A Barrene se hace un poco de noche A la hora de tira A la hora de tira Se ha dado bien la jugada Pero la salva gracias A que Bryce mete un golazo Es espectacular Y que el Sevilla Realmente ha venido aquí Con un resacón De vamos Espectacular La resaca del Sevilla De hecho Montiel se ha roto Exacto La primera carrera Montiel ha dicho Bueno yo me voy de fiesta Estaban un poco Pues bueno A verlas venir La verdad O sea No era un Sevilla Muy temible Mendy Libre estaba bastante cabreado En ese sentido No le estaba gustando mucho El partido Bueno Al bueno de Mendy Pero bueno Yo creo que les puede perdonar Después de ganar una Europa Le dijo Oye Yo les daba fiesta Y sacaba al C Si hace falta O sea Pero bueno Dimitrovic ha parado mucho Dimitrovic es un muy buen portero De hecho Más que ha parado mucho También Nosotros hemos fallado Sorloz ha tenido el mano a mano La de Barrene Que se ha ido En la esquina En la primera parte Ahí atrás O sea bueno Realmente Nosotros hemos fallado También bastante Pero bueno Que es que yo lo estaba comentando Con el de al lado Decir Si es que hoy es partido De poder meter 5 Si quieres Si le subes un poquito Una marcha más ¿Se ha vuelto a cambiar El nombre Ibai? Gracias Es el único que puede Poner el único mensaje Que diga Yo creo que Samuel hoy Habría jugado bien O sea el único En este mundo Que puede poner eso Dicho esto Segunda parte Creo que para mi La gran ilusión Y de verdad No lo entiendo No lo entiendo Que no haya jugado Más cuando ya ha estado bien De la lesión Momo Cho Hoy fíjate el gol que mete Con el pie malo A la carrera Primer balón que toca Muy bien Y el primer toque Que no se ha liado Que en Cho Si algo destacábamos Cuando se le fichó Aquí Samu te acordarás Cuando hacíamos los análisis En verano Era que era un jugador Que obviamente Era ya muy completo En cuanto a regate En cuanto a centros En cuanto a primer toque Y demás Pero No decíamos Lo mismo De su disparo Era digamos La asignatura pendiente Que tenía este chaval Y sin embargo Hoy hemos visto un buen disparo Muy bien tirado La meta en largo Con la pierna mala Perfecto Es lo que queremos De Cho Y es lo que hay que Explotar Con este chaval Pero estoy de acuerdo contigo En que ha faltado Verle más Ha faltado verle más Más viendo El bajo nivel Que ha ofrecido Yartabal Por razones obvias Pero más viendo eso Miquel otra vez Que tampoco está Fino Pero bueno Miquel Miquel Ya sabíamos Que traíamos Cuando se ficha Me refiero Traes a tres jugadores Ya bastante hechos Sobre todo Sorloff y Bryce Son los jugadores Que más hechos vienen Porque Sadiq Eras que no había jugado Más allá de segunda división Con continuidad Ya sé que jugó En Italia y demás Pero bueno Era un jugador Un poco Bueno A la incertidumbre Y luego venían Un Kubo Y un Cho Que eran una incógnita Sobre todo Kubo Cho no tanto Porque en Francia Ya se le vio potencial Ya han sido Los dos jugadores Que han ido De menos a más En la temporada Sobre todo Kubo Obviamente Pero en Cho También hemos visto Una progresión Que joder Da lugar A una futura esperanza De confirmar Precisamente El jugadorazo Que va a ser Cho Es que yo estoy convencido De que Cho Va a ser Top del mundo Es que Tiene unas cualidades Este chaval Y encima Le ves trabajador Le ves un tío Que no se ha quejado En todo el año De no haber jugado mucho Le ves entusiasmo Le ves ganas Joder Le ves maneras Encima dices Es que aquí hay algo Es como cuando subía Barrene Que decías Este chaval tiene algo Es que me pasa lo mismo con Cho Le veo Y digo Es que este chaval Tiene algo tío Ojalá tener una charla Y es que tiene 19 añitos Es que es un nene Ojalá tener la charla Con aquel Samu De aquella retransmisión Del primer partido De pretemporada Y decirle Mira Samu El partido que hizo Cho Aquel día es horroroso O sea Desastroso Estoy de acuerdo Pero Samu Querido Después de esta Primera temporada Dale tiempo Porque este tío Pinta Y ahora mismo Yo creo que podemos hablar De que Cho Es el proyecto De jugador Que vale los 15 millones Que pagó por la Real No que haya O sea Con esto hay que decir Que con lo que pagó Y con lo que ha hecho Ya está Ni mucho menos Como si se ha rentabilizado El dinero que pagó la Real ¿Eh? ¿No fueron 12 kilos? 12 12 más 3 en variables 11 ponen en el chat Ah 11 Es que a mí A mí me suena Que Bryce eran 14 Bryce si fueron 14 Eso seguro 11 dicen Efectivamente No 15 Las variables Esas que comenta Samu Eso puede ser Es como Sadik ¿No? Que fueron 20 Más variables Que se iban a 25 Que bueno Una de las variables De Champions Hay que pagarla Pero bueno Eso sí 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 Pero la cosa es que Ahora sí que vale Esos 15 millones Que pagó la Real Ahora empieza a valerlos No que los haya rentabilizado Sino que ahora empiezan A entenderse A ver Pero es que hay que tener en cuenta Que es un chaval Que obviamente tiene una proyección Muy alta Pero llega con 18 años A Donosti ¿Vale? Eso es importante De jugar Con todos los respetos En un Angers Más buen que Pablo Marín En un Angers De la Liga Francesa Que bueno Está muy bien Para tener 18 años Pero está dando un salto importante Un equipo Europa Ya asentado Con una idea muy clara Teniendo que ocupar un puesto Como el de la banda derecha Que había dejado un pozo importante ¿No? Portu y Januzay Al final habían sido un dúo Bueno Que había dado buenos resultados A esta real sociedad Y tenías que coger ese relevo Al final el relevo Lo ha tomado más cubo También ha explotado más Y ha jugado más Se le ha dado más confianza También Al principio jugábamos con el rombo Ahora hemos vuelto a pasar A 4-3-3 Es complicado Y aún así Es lo que comentábamos antes Creo que Se ha visto esa progresión En un jugador como Cho Que Repito Puede ser muy determinante Encima Recuperamos a Barrene Que me parece fundamental Haber recuperado la ilusión En este chaval Porque Y aquí yo creo que hablo En nombre de todos Creo que todos Los dábamos por perdido A Barrene Es duro decirlo Es duro decirlo Pero yo creo que Voy a recrear Las palabras de Mi padre Él Que día fue No sé 28 de abril 30 de abril No me acuerdo Exacto La mañana de un partido Muy grande Que se jugó a una noventa Dijo Yo le hablé Yo Aita Yo creo que hoy juega Barrene No va a ser importante Barrene está bien Le veía bien esos días Y me dijo Aita Barrene está acabado Barrene ya es un jugador frustrado Y le dije Aita Estás bastante confundido Ese día Barrene metió el 2-0 al Real Madrid Y Barrene ha terminado muy bien la temporada Hoy ha sido Y Barrene ya venía mejor Ya venía mejor Y le decía Aita No está siguiendo los partidos No está siguiendo porque Yo no sé si ve los partidos o qué Pero No lo está viendo Barrene ha terminado muy bien la temporada Primero ha terminado con confianza Segundo ha terminado físicamente muy bien Y tercero se le ve Disfrutando Jugando Y no con dolores Renquillante Que era como terminaba antes O lo poco que jugaba Está aguantando el nivel físico Y eso es lo más importante Porque Barrene es un tío que calidad tiene Creo que eso lo leí en una entrevista Al Diario Vasco O al Noticias de Quipuzca No me acuerdo Pero en cuanto concedió en la entrevista Habló De cómo había cambiado sus hábitos Tanto alimenticios Como de preparación física De antes y después De cada entrenamiento Y cada partido Estirar o calentar De cierta manera Ciertas zonas Para que no se le resienta La zona Que recordemos Era una lesión Muy jodida Hablando en plata Una lesión muy complicada De recuperación Lenta sobre todo Y es que lo habéis visto El proceso ha sido de año y medio De recuperación O sea es una verdad Cuando decíamos Que bueno Podían ser Yo me acuerdo Al principio Cuando se lesionó Se hablaba de 3 o 4 meses Que decíamos Bueno 3 o 4 meses Es lo que hay Que putada Pero bueno Se sigue adelante Y sin embargo Fíjate Año y medio Entre pitos y flautas Bueno con Nillarra También fue algo parecido Desde el día que va 5 meses Y fíjate Casi 3 años Lo que no he visto Es en el gol de Sevilla Aitor No sé si te lo has podido ver Hay falta Carlos Porque a mí me ha parecido Falta Y la repetición La repetición que hemos podido ver Desde la zabaleta Que están las televisiones Pues nos ha parecido ver falta No sé qué opinéis vosotros En el chat Queda un poco exactamente igual Pero independientemente De la falta o no A mí había habido algo Que no me ha gustado Y ha sido La poca La endeblez defensiva Zubelde a primero Luego Pacheco Creo que ha sido Pacheco Tampoco ha cerrado muy bien Entonces Me ha parecido que Igual también con el 2-0 Nos hemos relajado También siendo un partido Pachanga Pues igual hemos estado Un poco pues eso Pachanga no Pero No Pachanga Pero ya me entiendes No hay un plus competitivo No te juegas nada Y se nota mogollón Hoy si hubiésemos tenido El cohete del Villarreal Apretando Creo que este partido Acaba 5-0 Porque la Real físicamente Estaba Años luz del Sevilla Técnicamente estamos enchufados Yo creo que la Real Puede haber sido O sea Porque no se lo han planteado Pero creo que la Real Hubiese sido infinitamente superior Que el Sevilla Porque viene de donde viene el Sevilla Sí Sí Totalmente A ver Es que a mí me hubiese gustado Ver este partido En otro contexto Pero bueno Al final es lo que hay De todos modos A ver Pacheco Pacheco blandísimo Que sí Que está Que está blando Pero Es que he estado leyendo Barbaridades en Twitter Sobre Pacheco Quiero salir aquí En defensa del chaval Primero porque es su primer año Con el primer equipo Oficialmente No como el año pasado Coño Y porque De Pacheco ¿Cómo has visto De lo que es capaz? Que es que En Old Trafford No fue así Me piden que bajes Mi volumen Te he bajado a ti Y me he subido a mí Pero es que Hemos visto como En Old Trafford No lo hace Pero prácticamente Jubila a Cristiano Ronaldo Lo que pasa que bueno Pues tiene Ya me entiendes Ya me entiendes Pero Es decir Hemos visto En Pacheco Hemos visto De lo que es capaz Obviamente Va a tener errores Este chaval Tiene 21 años Si no me equivoco Pues hombre Obviamente Le va a faltar Contundencia en defensa Vamos a ver Si encima el chaval Ya veis que tampoco Tiene un cuerpo grande Tendrá que echar también cuerpo Bueno Es un central también Muy diferente Es muy de salida de balón Muy Muy de Es muy estiloso ¿No? Para ser central De hecho Pacheco le pones de pivote Y no desentona Estoy convencido Tiene muy buen toque Pero bueno Al final es lo que es ¿No? Y tiene que ir ganando Contundencia O sea He leído incluso Que hay que hasta Cederlo Y he dicho ¿Cederlo? ¿Perdón? Pero si tenemos A cuatro centrales Que son la La hostia O sea Tenemos a Robin de Norman Internacional Zubeldia Que a este paso Internacional También Si nos han dado cuenta Ya Pacheco Sub-21 Y Aritzelustondo Tío O sea ¿Qué más quieres? Si es que No hemos tenido Cuatro centrales Así en la vida Me atrevería a decir Oye Llevo buscando Y perdona Que haga un paréntesis En lo que acabas de decir Pero yo buscando Las fotos De la tarde Toda la tarde Valga la redundancia O sea Las fotos de la celebración Con los fuegos Las serpentinas Y tal No hay ni una sola foto buena Nadie ha subido nada No ha subido nada Yo creo que la red Se lo guardo para mañana Ahí durante esta semana Ah vale Me da a mí la sensación Estoy como Como un puto loco Con perdón Refrescando otro rato Twitter A ver si la suben Porque O sea La estampa ha sido digna De foto de pantalla Fondo de lo que quieras Fondo de habitación Fondo de bikini Fondo de bikini Eh Samu Vamos Y si lo de los centrales Con un elemento de acuerdo Lo que has dicho Vamos Vamos con el VIP o qué Sí Eh Tengo ya preparado Tengo ya preparado Genial pues lánzalo cuando quieras MVPs Tengo Grande Miguel Ángel Thompson Najo GP Vaya nombre Bienvenido Los 5 MVPs Por cierto Ahora mismo esto es Ya no es Eh Deficitivo Que también Ya es que es Clave Clave Porque Van a salir 5 MVPs Entre los 5 que van a salir Están los 2 Que van primero y segundo Cubo tiene 24 puntos A la clasificación Bryce tiene 22 He añadido también A Momo Cho A Barrene Y a Zubimendi Ese es el top 5 de hoy Me gusta Si gana Cubo el MVP O mejor dicho Gana cualquiera Que no sea Bryce Mendes El MVP de este partido Cubo será MVP de la temporada Pero Creo Que para mí el MVP de hoy Ha sido Bryce Mendes Entonces Votad Como creáis Que ha sido el MVP del partido Porque estamos votando el MVP del partido Aunque puede decir de la temporada Hombre Para mí el mejor ha sido Bryce Voy a ser justo Lo que vamos a hacer Si gana Bryce Después hacemos un desempate Y le hacemos un punto extra Y hacemos una maña Porque yo creo que el MVP de la temporada Ha sido Cubo Pero bueno Vamos a respetar Vamos a respetar Las puntuaciones Del pospartido Y aquí va MVP de la temporada Cubo, Bryce Cho Bueno del partido Perdón Cubo, Bryce Cho, Zubimendi Y va René Tenéis 2 minutos Te diría top 3 de hoy Te diría top 3 de hoy Bryce Zubeldia Y puede que Barrene 8 Es que me ha gustado 8 Lo que le he visto Me ha gustado porque ha sido Joder Ha sido decisivo Ha salido 10 minutos Ha metido un gol Joder ¿Qué más quieres de un delantero? Perfecto Si tuviese que hacer un top 5 Pues no Igual Zubimendi Los 5 que has puesto Samu Estoy totalmente de acuerdo Esos 5 que pones en la votación Y va a ganar Bryce Por vamos De calle 66% Madre Vale Lo que voy a hacer El tweet del MVP Me lo voy a guardar para mañana Y el total lo hago mañana Si porque a estas horas Malamente Lo va a ganar Bryce Samu Lo puedes dar ya por hecho Si quieres con más del 60% Los votos y ya está Que no es poco Vale pues No, no, no Ahora lo que voy a hacer Es otra pregunta Y es Quien ha sido el mejor De la temporada Claro Aquí puede haber hostias Samu Porque fíjate Yo diría que puede haber Unos cuantos candidatos Puedes meter a Silva Puedes meter a Zubimendi Puedes meter a Zubeldia Puedes meter Obviamente A Kubo Y puedes meter a Bryce Podría ser un top 5 Muy bonito Para los mejores de la temporada Ya hablaremos Ya haremos Tops de revelación De Sí Ya haremos eso Eso tenemos Hasta que empiece el mercado Y todo gente Que va a estar un poco parada la cosa Samu y yo Estamos pensando un poco ya Contenidos Porque tenemos que hacer Tier List Tenemos que hacer La segunda equipación Que tenemos pensado Una cosa súper chula Bueno Tenemos mil movidas pensadas O sea No os preocupéis Que de aquí a julio No nos vamos a aburrir Pero Pero Sí Iremos apuntando cositas Ya iréis viendo No os preocupéis Y bueno O sea Puedes poner a Bryce Con el 63% De los votos Que se va a llevar hoy Para mañana Para el tweet Te lo puedes llevar Y te lo meriendas Como quieres Mañana a la mañana Subo el tweet Esto no tenemos Ninguna prisa Y luego íbamos a decir algo Se me ha ido el santo al cielo Perdón El por ciento De los votos Vale Pues ahora mismo ya Especialmente Bryce Méndez MVP De la temporada En la sección Del postpartido Bryce Méndez MVP También te digo ¿Sabes qué pasa? Que muchos MVP Los ganó en Europa League Que dábamos Doble de puntos No Hice una rancha Se puso con 18 puntos En octubre Que no quiero desmerecerlo Que no quiero que suene así Pero también Eso ayuda E influye mucho Que merecido totalmente también Es meritorio Igual Pero Ya es que Claro Cubo muchos de ellos Esa remontada La he hecho solo en Liga Que es a lo que quiero llegar También te digo Voy a abrir un Un melón grande Si Cubo hace la primera vuelta Que está haciendo ahora En la segunda La hace en la primera Y Bryce Méndez Hace en la segunda vuelta Lo que hizo en la primera Estaríamos hablando De que Bryce Méndez Es el MVP de la temporada Porque nos estamos quedando Con la sensación Del último tramo Que sí Que sí Que no quiero desmerecer Repito No quiero desmerecer La temporada de Bryce Que me ha parecido fagando Fantástica Y que encima Ha sabido salir del bache En el que se metió Un poco posmundial Él solo Trabajando Y eso también Hay que halagarlo Pero Pero sí O sea A ver Ya te digo Top 5 de la temporada Samu Top 5 mejores jugadores De la temporada Ahora no vamos a hacer eso No pero Así de primeras Así de calentada Te digo 5 nombres Que son Zubel Díaz Silva Zubimendi Cubo Y Bryce Del tirón Sí Top 5 Sí No se puede No quitaría a nadie Puedes cambiar Zubel Díaz por Le Norman Exacto Puedes cambiar algunas piezas Pero realmente Son 5 nombres Que pueden optar La única que puede bailar Es Zubel Díaz por Le Norman Porque Sí Sí porque el resto Zubimendi ha sido De los mejores Pues mira Dice por aquí Mohamed Dicho Invitar al canal He solido ver en Twitch Se puede decir Teníamos la entrevista Pactada con la Real Desde Desde marzo Porque En marzo Le sacaba 15 puntos A Cubo Y dijimos A ver O pega a Cubo Una remontada espectacular O va a ganar Bryce Méndez Entonces Predijimos más o menos Que iba a ganar Bryce Y contactamos con la Real Y dijimos Mira tenemos esta sección Que ya nos conocen y tal Y hacemos esto ¿Podemos entrevistarle Cuando acaba la temporada? Nos dieron el ok Nos dijeron que sí ¿Qué pasa? Que después de la entrevista De Ramiro Les escribí para decir Vale y tal ¿Cómo acordamos esto? ¿Qué día lo hacemos? Y me dijeron Que justo se iba de vacaciones Que había cambiado los planes Y que nada Que no iba a poder ver La entrevista Nos hemos perdido Dos entrevistones ¿Eh Samu? Porque también Teníamos una pactada Femenina Sí De hecho también Teníamos una pactada Con Amairo Durísimo esto Esto en el corazón Real Sociedad Nos debéis No nos debemos Nos debemos nosotros mucho Pero bueno Me da pena Porque Bryce Tío está Era una bonita forma De cerrar las entrevistas Esta temporada Con dos Entrevistas muy chulas La verdad Y bueno Ya las tendremos Adelante No os preocupéis gente Dicho Segunda parte En verano En verano no va a haber entrevistas Ya os aviso Porque en verano Están de vacaciones Y no En verano Olvidaros En pretemporada Igual En verano me refiero Ahora de vacaciones En pretemporada Yo creo que sí Hasta mediados de julio Así Ahora va a haber Parón de entrevistas Salvo que nosotros Nos busquemos A exjugadores O lo que sea Que lo intentaremos Como siempre De hecho Posiblemente La semana que viene Habrá una entrevista Exacto Exacto No tienes ni puta Sí Pero yo hago como que sé Como tú Es que Samu ¿Sabes qué pasa? Yo entro por ejemplo Aquí en Instagram Y entro los directos Los mensajes directos De Instagram O en Twitter Los mensajes directos Veo que Samu Le abre O sea Samu en una discoteca Tiene que ser una pasada No Le tira todo Ojalá Le tira todo Pim pam Pim pam Pim pam Ojalá en una discoteca Tu ves la favoridad que tengo Para hablarle A Darko Cobas Por ejemplo Que no es el caso Pero bueno La favoridad que yo tengo Encima humilde Encima humilde Tal cual Pero Bueno Ahora vamos sí con la federación ¿No? Vale Voy a abrir un melón O adiós Adiós Un melón muy grande Samu Samu O sea Yo te voy a preguntar una cosa Muy seriamente Si por algún casual El San se consigue remontar Al Alcorcón Y el Depor Que hoy ha ganado Tenemos una final De playoff En Reazor ¿Tú vendrías conmigo A Galicia? Por supuesto No íbamos a ir a este final Bueno Depende de ti Si vamos al Alcorcón o no Yo estoy a un martes De calentarme Estoy a un ¿Qué es? Ahora Acabamos Acabamos de desvelar El plan fuerte No se os va a dar nada No se os va a dar No sé La verdad es que necesito Un punto de motivación Para Para ir al Alcorcón Tenemos OneClubCard nuevo Es importante Tenemos el OneClubCard nuevo Me apetece narrar el partido OneClubCard Bueno Pedimos acreditación Y sigo la abuela Y sigo la abuela Venga Y nos hacemos un fin de cito En Madre Eso Hombre Pues ya que mucha gente Aquí de Donosti No tiene las herramientas Para verlo y tal Bueno Donosti Y Puzco La gente a la real Porque ver Ascensos de primera Ref a segunda edición Son muy difíciles Hombre Pues la verdad es que Estamos haciendo un buen Como si hice un buen servicio Pero bueno Venga Me lo pienso A lo de Alcorcón Venga Te doy hasta el miércoles Vale Ábremelón Venga Me gusta Ábremelón La que te hace me ha pillado A ver Pero cuidado A ver que Melón me abres Ahora a estas horas de la noche No voy a ser contundente Porque creo que Tampoco sería justo Pero Me parece un poco Injusto El Todo lo que ha recibido Yarramendi Ojo Atención No por lo que ha dado Por la real Que creo que ha dado Así Ha dado mucho Creo que ha sido Un jugador Y un tío Que Que ha demostrado Valer Para ser capitán De la verdad Y para eso Hay que valer muchísimo En el fin En cuanto a A valores Que representa la real Pero creo que Hay uno que falla Y obviamente Es su marcha Al rama de 10 Hace 10 años Creo que con lo de hoy Lo ha Tapado un poco Lo ha arreglado un poco Pero creo que me ha faltado En el día de hoy No una disculpa Pero si un mensaje claro De que ese fue un error Muy grande Que Tiene que dejar claro Que no se puede repetir En las generaciones futuras Y que Estoy de acuerdo Y no estoy de acuerdo Ya sé que Me voy a llevar hostias O sea No digo Quiero dejar claro Para la gente Que ya me voy a dar hostias Quiero dejar claro Uno Que esta celebración Que se ha llevado Yara Mendy Es merecida Merecida Obviamente Y yo he aplaudido muchísimo Y que Incluso Aunque en su día Estaba dudando Mucho De la decisión Ha demostrado Lo que acabo de decir Que Merecía llevar El razalete Sí Ambas cosas Por lo cual Pegadme A partir de Decir eso No estoy diciendo Ni que no merecía Ni que hay que martirizarlo Ni nada Ni mucho menos Pero Es verdad Sus compañeros Samu Avalan Que es un grandísimo capitán Que no es solo Lo que se ve en el césped Sino dentro En el día a día Y con eso Creo que Yara ha conseguido Algo muy difícil Que es que se le perdone Por haberse ido Al Madrid Pero creo que Ha faltado Un pelín más De De esto De Es que No Un pelín más Yo primero No creo que tenga Que perdir perdón No, no, no No estoy exigiendo el perdón Eso no me parecería ridículo En eso no estoy de acuerdo No digo que te haya Que pedir perdón O sea Y me parecía ridículo Que se le exigiera Ni creo que era Ni creo que era el día Ni creo que era el día Para Para hacerlo O sea Al final era una despedida No hace falta Levantar viejas ampollas Ni nada por el estilo Creo que En entrevistas Ya ha dicho alguna vez Que Lo del Madrid Obviamente No lo dice Como un error Él no lo denomina así Pero sí que dice Que bueno Que si no hubiese pasado Pues mejor A ver Pues él era un chaval De cuántos años 23, 24 años Ese fue Se viejo Se fue un año muy clave Así era Se fue Se fue joven Se fue joven Es así Y me parece O sea Por eso digo Que creo que Si estáis en desacuerdo Conmigo Me peguéis Y tenéis todo De hecho en el mundo Pero ostras Yo por ejemplo Es que a mí me marcó Mucho la juventud La despedida de Yara Mendy No fue el único Creo que hay imágenes Lamentables De Anoeta Deseándole la muerte En 2014 Que son para Son de esas imágenes Que hay que repetirse A uno En Anoeta Que eso ha pasado A Yara y a Griezmann Y que no se pueden volver A repetir Porque mira Que vueltas a la vida Mira que vueltas a la vida Que a Yara Se le gritó la muerte No Anoeta entera Obviamente Pero hubo un sector Que se le gritó Hubo un sector Que bueno En fin De todos modos Por ejemplo De halagar O de sacar a relucir Que priorizó en su momento Volver a la real sociedad Porque sabemos Que el Atletic Estuvo ahí Obviamente Estaba claro Que Es que la vida Está detrás de todos Lo dijo Yara De hecho Está detrás de todos Pero Samu Poderoso Compañeros de un dinero Y Ha sido perfectamente El Atletic Era una situación Muy diferente A la que hay ahora A día de hoy ¿Vale? Y obviamente dijo que no Y prefirió volver a casa Vio que en el Madrid Lo intentó Volvió y fuera A ver que a mí no me gustó Obviamente no me gustó Que Yara se fuese al Madrid Obviamente Pero no le voy a martirizar Y creo que Se ha redimido Creo que lo ha dado todo Por la real Con la lesión Asumiendo Una capitanía Asumiendo una capitanía Que pesa mucho Es un brazalete Que pesa mucho Heredándolo De Xavi Prieto El que dude De Yara Mendy Con la camisa 7 a la real Estaría dudando De la real entera Porque De verdad Yara Lo vuelvo a repetir Me parece que es Alguien que No le ha pesado Al brazalete Y que ha sido Digno Portador del mismo De verdad No estoy Para nada Y por favor Quiero que quede claro Eso Cuando digo Que me ha faltado Un poco de contundencia Que no Que Yara Ha sido De verdad Un capitán Ejemplo Para la real Incluso Me atrevería a decir Que más Habiendo tenido Ese piso De haberse ido Al Madrid Y volver Vale doble Porque creo que Es el ejemplo De lo que no Hay que hacer O de lo que Aspiramos A que no pase Yara E Íñigo Martínez En ese sentido Son Dos valedores De lo que puede O no puede pasar En caso de abandonar La real sociedad Depende de que tramo De En el que se encuentre El propio club ¿No? Íñigo Se va Pues como se va Ya lo sabemos todos En una situación En la que Bueno Siendo Cuarto capitán O tercer capitán Del equipo Deja tirado al equipo En el último Día Es incomparable Es incomparable Ya lo sé Que sí Pero quiero poner Quiero sacar a la palestra Ambos casos De lo que no hay que hacer ¿Vale? Íñigo Se va en el último día De mercado de invierno Con un club Coqueteando Con el descenso Estábamos bastante cerca Del descenso No nos vamos a engañar Siendo cuarto capitán Se va encima De Atletic Bueno Las declaraciones Etcétera Todo En fin Yo creo que ese fue El punto de inflexión De la real sociedad Sin duda O sea es el punto En el que la real Tira para arriba Una barbaridad Y yo creo que El karma Actúa por sí solo El karma deportivo Y luego está Así a Dillerramendi Que una situación En una real sociedad Muy diferente A la actual Una real sociedad Recién ascendida A primera división Habiendo justo pagado La deuda Que había Del concurso De acreedores Y Y que Eran Treinta y pico millones Que le venían muy bien Y un Dillerramendi Que no quería dejar pasar el tren Sin más Ahora Lo que hemos dicho Un poco antes Yo creo que al final Le pasó el tren Vio una oportunidad Que yo creo que Muchos de esta actual plantilla También aceptarían Y no les recriminaría En absoluto nada Pese a la buena situación De ahora Me refiero Yo creo que al final También hay que ser Un poco justos Y vemos muy fácil El El criticar Que se vayan A X clubs Que son más poderosos Que tienen Más capacidad O lo que quieras Es que Criticamos muy fácil Yo creo que hay que verse O sea Quiero decir Yo Me gustaría ver A muchos de los jugadores De la actual plantilla Entonces Hace 10 años Y que te venga Un Real Madrid Que está haciendo Un mega equipo Para intentar Conquistar la décima Champions De una vez por todas Tío Que has hecho un temporadón Que te valoran Que te quieren Y no sé Quiero decir Es complicado Decir que no Porque igual Es un tren Que no pasa otra vez En la vida Y en un futuro Podrás decir Yo jugué En el Real Madrid Hoy habéis visto A Noeta O sea Yo veía a Silva Veía hoy a todos A Sadik y tal Y me cuesta pensar Que de verdad A algunos Se le ha pasado Por la cabeza Que lo que Hoy ha vivido Aquí en Noeta Puede ser Inferior a lo que Pueda vivir En otro sitio Porque el contexto Es totalmente diferente Samu Eso es a lo que Quiero llegar Obviamente lo único Que puede ser diferente Es la pasta Que es lo que me ponía Por aquí Claro Y ya ni eso Samu Porque estamos Estamos leyendo Que es un club En descomposición económica En el sentido De que lleva años Sin entrar en Europa Otro año más Que no entra en Europa Pagando sueldos No acordes A la situación Y al estatus Del club Actualmente Y eso al final resta Y entonces ahora Ya no pueden Ni ofrecerte dinero Aquí cada uno Tiene sus penas Aquí cada uno Cuece a base en casa Que se suele decir No nos vamos a meter En la situación De la Treti Ni mucho menos Nosotros a lo nuestro Que no es poco Pero ya te digo Es que son dos ejemplos De lo que Yo creo Han aprendido Nuestra propia cantera Ha aprendido ¿No? También sumado A la despedida De Xavi Prieto Ver esta despedida De Yarrametti también Ver que en la Real Puede ser feliz Que eso yo creo Que es algo fundamental Y es que Xavi Prieto Con sus palabras Lo demostró Enseñó que No necesité irme De la Real Sociedad Yo quería La Real Sociedad Yo he jugado aquí En el campo Del Poliejido He jugado en Old Trafford He hecho de todo En este club Que es mi vida Y así lo he sentido Y así lo sentiré Y he hecho 500 partidos En el club de mi vida Y he sido feliz Y me vino el Liverpool Porque a Xavi Prieto Le vino el Liverpool Y dijo que no Le vino el Valencia Y dijo que no Y era un Valencia Hostia que venía De dos finales de Champions O sea No necesitaba eso Necesitaba jugar En el equipo de su tierra Y eso es un mensaje Igual no para Zubimendi Porque Zubimendi Es un tío de clase mundial Que no digo que Xavi Prieto No la tuviese Pero Zubimendi Ya sabemos la proyección que tiene Igual no para Ya te digo Para X canteranos Que puedan aspirar A jugar en megaproyectos europeos Que ganen Champions Pero sí Para jugadores Que en su momento O en otros contextos Podrían tener X dudas De irse a otros clubes Puedo hablarte Por decir nombres Que ya sé que no Por decir nombres aleatorios Yo que sé Un Ariz de Lustondo Un Ander Guevara Zubeldia Un Zubeldia Un Igor Zubeldia Sí Exactamente Nombres que dices Bueno Igual me interesa Buscar Una experiencia nueva Pues no Dice Hostia Si es que Aquí estoy de puta madre En Donosti Un club que me quiere Una afición que me adora Cobro bien Yo iba más por los extranjeros Sí Pero que el mensaje Al final es general Samu Eso es a lo que quiero llegar El mensaje es para todos Y eso me parece Que la Real Lo ha hecho muy bien Sí Y es que creo que Este mensaje Lo hemos repetido muchas veces Que la Real Está llegando al Al objetivo Que se había puesto Que es que sea Como se dice El El punto de ambición Al que ambicionan Los jugadores De la cantera Cuyo nivel Creen que está superior A la Real Sociedad O sea Cuando se fue Yerra O cuando se fue Xavi Alonso ¿Por qué Se van a parte Por el lo económico? Porque creen que Yéndose al Liverpool Yéndose al Real Madrid Están cumpliendo Su nivel de ambición Respecto a sus exigencias Deportivas Y en cambio Ahora la Real Ya es ese referente Al que ambicionan O sea La Real ya es Ese punto A donde Quieren llegar a jugar Los Zubimendi Los Xavi Alonso Los Yerra Mendi Seguro que Xavi Alonso Se hubiese replanteado Muchas cosas Irse a Liverpool Si le hubiese tocado A esta Real Sociedad Estoy seguro Por lo menos Aguantar un par de años Más seguro Seguro Porque encima Y si aguanta la Real Y si el año que viene La Real hace una buena temporada Y se vuelve a clasificar A la Champions League Y hace un buen papel En Champions Y sigue yendo para arriba Me juego lo que sea Que Martín Decide quedarse Y el mensaje Que queda para los Que vienen por atrás Es buenísimo Buenísimo Que es Que aquí Se puede ganar Todo Y es el objetivo Último Que la Real se convierte En alguien que pueda ganar Y Martín puede partir En el futuro Que no con esto Estamos dando por hecho Que se va a quedar Toda la vida Ni mucho menos Y yo estoy convencido Que en algún futuro partirá O es mi sensación Al menos Que ojalá no Ojalá que no Yo no lo quiero Pero bueno Al final ya sabemos Las cualidades que tiene Las novias que le han ido saliendo Estos últimos años Es un jugador Clase top mundial Un pivote defensivo Como muy pocos El futuro de la selección española Junto a Rodri Y ya sabemos Lo que significa eso No pasa nada No es malo No es malo De hecho Para mí ya es un logro Haber retenido a Martín Zubendi Otro año más Que tiene toda la pinta Toco madera Pero es un logro De verdad O sea Hay que Siempre analizar todo En su contexto En su momento Y en ese sentido La Real lo que ha conseguido Es generar Un ambiente De Primero Poder retener a tus estrellas Con relativa facilidad Obviamente la clasificación A Champions ayuda mucho Pero bueno Estos años Sin Champions Has retenido A Miquel Merino A Miquel Ollar Zabal Si pero Has retenido a Miquel Merino Porque yo creo que En los puntos clave Han ocurrido acontecimientos Para que se quede Miquel Merino Acontecimiento Número Uno Llegamos a la final de copa Miquel no se iba a ir Sin la final de copa Acontecimiento Número dos Se ficha a David Silva Jugar con David Silva En el centro de campo Es algo único Y acontecimiento Número tres A Champions League Bueno Pero eso también es trabajo Del propio club Claro De crear un ecosistema En torno a jugadores Pues eso Como Miquel Merino Yarzabal Zubendi Etcétera Nutrirlos De grandes estrellas David Silva Kubo Price A ver También te digo Ahora mismo Ya la real Creo que está a la altura De lo que Miquel Merino Exige Como jugador Que por ejemplo Ya Miquel Merino No lo veo en un Barça En un Real Madrid Miquel Merino Es un grandísimo jugador Inflador Pero creo que no Nivel Barça El melón de Miquel Merino Samu es muy interesante Porque estamos hablando Estamos hablando De un futbolista Que va camino De los 27 años Ahora en junio Estoy mirando justo ahora 27 años O sea Realmente El momento top De un futbolista Que siempre se dice La edad top De un futbolista En la que Llega a alcanzar El zenith De su carrera ¿No? Suele ser entre los 28 Y los 30 años ¿No? Sí Más o menos Normalmente es así Griezmann por ejemplo Griezmann por ejemplo Griezmann por ejemplo Sí, eso es Pero Griezmann por ejemplo En esa edad Campeón del mundo Rompiéndolo con el atlético Bueno, espectacular ¿No? No ha renovado aún Efectivamente Mamua No ha renovado aún Estoy bastante tranquilo ¿Sabes qué pasa? Que la clasificación a Champions Me tranquiliza mucho En todos los sentidos Yo Pregunta para aquí ¿No venía el Barça a Madrid? Yo sí le veo Nivel sí Otra cosa De titular De titular, ¿no? A ver, sí Obviamente O sea Vale, suplente Que también podría ser titular En depende de qué partidos Pero no No un cross En el Madrid Que es indiscutible Nivel campeón de Europa Por ejemplo A mí que me Nivel campeón de la Champions Nivel Top 4 europeo O sea Tenemos ¿Creéis que por ejemplo Miquel Merino Es un centrocampista Para Los 4 o 5 grandes Equipos de la Liga? Yo creo que O sea Miquel Merino para mí Sobre todo La temporada que ha hecho Miquel no ha sido buena No ha sido buena Para ser Miquel Merino O sea Pese a ser mala Es buenísima Ostras Estoy bastante desacuerdo No quiero abrir muchos melones Pero yo ¿Crees que la temporada De este año También es verdad Joder Me voy a llevar Hostias que flipas Pero también es verdad Que El trabajo de Miquel Es muy en la sombra Y Creo que Valorar la temporada De Miquel Merino Siempre es mucho más complicado Que valorar la de Sorloff Por ejemplo Que al final De Sorloff Despilla los goles Y dices Pues buena temporada No la de Merino Creo que hay que ser Un poco más Profundo A la hora de analizarla Pero creo que No hemos visto Al mejor Miquel Merino ¿Este año dices? Sí Ah vale 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 Pues la que decías en general Estaba flipando No La mejor temporada De Miquel Merino Yo me adorbería Que es la anterior Esta temporada Sí El año pasado Es una barbaridad Hasta el final Que acabó Con Filtradísimo Hasta Pero hombre A ver Ahí no estoy adicionando Ninguna barbaridad Lo de que Este año No hemos visto Al mejor Miquel Merino Estoy bastante de acuerdo En que hace mucho trabajo En la sombra Eso nos pasó Por ejemplo ¿Te acuerdas El pospartido Del Sadar Sí El del 0-2 Ahí Mogollón de gente decía El partido de Merino Es horrible El partido de Merino No sé qué Merino el trabajo Que hizo en la sombra En todos los sentidos Porque falló Tres tiros Balones Balones por alto Despejes Robos Y demás Fue espectacular Sí Y aquí lo resaltamos Porque precisamente El trabajo que no se ve Fue el que te ayudó A ganar en un campo complicado Como es el Sadar Y ese es el trabajo De muchas veces de Merino Que no lo vemos Sí Sí Estoy completamente de acuerdo Y de Braise igual Podemos meterlo En ese mismo saco Lo que pasa es que El mejor Miquel Merino Que es el del año De la Copa del Rey Que estoy de acuerdo Con Garzabal Ese año Miquel creo que Llegaba un poco más Al área Más contundente De hecho Recuerdo un par de goles Precisamente en el Sadar Eso fue el año siguiente Pero bueno El 2021 Y el 2022 Ha sido los mejores años De Miquel Merino Llegaba más al área Chutaba Y sobre todo Metía gol En jugada Creo que este año No le recuerdo Ni un solo gol De disparo De fuera del área No De fuera del área De hecho Recuerdo muy pocos goles De cabeza Porque O sea Bueno de cabeza Recuerdo muy pocas veces Este año La imagen de Merino Dando la vuelta al córner Una vez De hecho Creo que fue con Por eso El Elche En casa Ojo Estoy hablando de memoria Totalmente Ni idea Sé que fue en casa Porque lo hizo en mi córner O contra el Celta Igual contra el Celta Pero bueno Lo que dice Anchón Miquel Merino Siempre es mi equipo Para mí Yo lo coloco En top 6 fichajes De la historia De la sociedad O sea Sin duda Vamos Miquel Merino Es Jesucristo Miquel Merino Es la copa del rey Miquel Merino es Jesucristo Media copa del rey El año de Miquel Merino Este año es de un 8 Y aún así Digo que este año Hemos visto a mejor Miquel Merino Y yo creo que es así Ah, Miquel contra el Barça Contra el Barça Eso sí No, es verdad En eso estarás de acuerdo ¿No, Vitor? Sí, sí, sí Estoy de acuerdo Este año no he sido El mejor Miquel Merino Y aunque así Y la mitad del mejor Miquel Merino Sigue siendo titular Y aún así A Merino Y aún así Esta temporada A Merino Le pondría un 7,5 y 8 Yo voy 8 Ya tenemos el tier list O sea que Ya estamos haciendo el tier list Y Mallorca Dice Anchón Mallorca Es verdad Y Mallorca Pues fíjate Tres goles hay de primeras Bueno A ver Estamos abriendo muchos melones Para un pospartido Bueno, era Me decíamos Realmente Mañana subiré el calendario Ya de Mañana Mañana cohete Gente, acordaros Mañana el cohete Que por supuesto Es el colofón al cohete Porque ya termina el cohete Es el último El último programa 32 programas van a ser No vamos a llegar a 33 De las cohete De las cohete De las cohete De las cohete Es una película De Wes Anderson De las cohete A ver si hacemos El tier list De chicos Chicas y Sanse Bueno, esperemos Que el de Sanse Sanse malamente Porque no hemos visto Tampoco mucho el Sanse Igual chicas y chicos Se queda ¿Qué preferís? ¿Primero tier list Y luego premios De la temporada? ¿O al revés? No, yo creo que mejor Primero tier list Y luego premios Sí, así nos da tiempo A preparar cosas Efectivamente Yo lo estaba pensando Más por ese sentido Lo he dicho, gente Mañana último cohete A ver a quién nos trae Don Miquel Recalde O igual lo hacemos Solo con Miquel Recalde En plan colofón Yo espero una locura Yo espero locura de Miquel Yo espero que nos traiga Creo que es lo de Martón Mañana, Anchón Mañana Martón Mañana Goti Mañana todo Exacto, no me os preocupéis Que mañana hablamos Hoy no era día de mercado Hoy era día de celebrar Y de estar aquí Cerrando un buen pospartido Camiseta Eso sí Me preguntáis algo Venga, cerramos con la Cami Yo 8 de 10 La Cami Me parece una Cami Que no es No te recuerda la Real No es la Real de siempre Pero en cambio Creo que es como Un dado El paso a la evolución Para mí es un 9 y medio Esta camiseta Es muy Vamos, aprobadísima Para mí es De lo mejorcito Desde que estamos en primera Otra vez Me parece muy buena Lo único que le falla Por decir un fallo Es que No siento del todo Representada a la Real Viéndola desde lejos Pero bueno La narrativa que tienes Es buena El diseño Es original Tiene identidad O sea Cumple todas las factores Para que sea una buena Tiene cuello Más no puedo pedir No sé Lo único que falla El precio Pero bueno Grande Castillo Joder Castillo justo nos manda 48 Qué pena Esta celebración también Castillo Sí El hoy que viene Nos veremos en Champions Castillo Para mí es un Maldito camisetón Es un camisetón Como la Copa de un Pino Es original Que siempre hemos pedido A la Real Y a Macron O cualquier marca Que no nos vendiesen Una camiseta De Una camiseta De estas de catálogo De las típicas Predeterminadas Rollo Nike Que las hacen A 24.000 equipos De Europa Ha sido una camiseta Propia Tiene una historia Y un trasfondo Súper chulo De la tierra Totalmente Encima de Oreo En homenaje a Emanuel Que ahí lo estuvo presentando Él Predomina el blanco Que a mí es algo Que me flipa Le da una elegancia Espectacular Para mí O sea Para mí es brutal Me ha gustado mucho Que el pantalón Sea totalmente blanco Las medias Son lo que menos Me puedo convencer Aunque me gusten Hubiese preferido Rayas Son un pelín Diferentes La espalda Totalmente blanca Salvo las tres rayas De abajo Para mí es idónea De verdad Me encanta O sea Me la compraré 100% Este año Las dos de Champions Vamos Las dos con el parchecito Y eso gente Recordad que esa camiseta Para el que vaya a ir Mañana de calentada A comprarla Es la de Liga Petacho de Champions Probablemente hasta agosto No lo pongan en la tienda Julio-agosto O sea Digo porque si queréis Con Champions No vayáis mañana De calentada O a internet Y la compréis ya Porque os va a llegar Con el de Liga O sin nada Porque recordemos Que la Liga igual Cambiaba de petacho O sea que No, no Igual no Hace seis minutos Acaba de anunciar La Liga El cambio El cambio de logo Pues mira Pues ahí lo tenéis Pues igual los venden ya Con el logo nuevo De Liga No de Champions ¿Vale? Importante esto Que es horroroso De verdad Que estoy viendo El cambio Es horrible O sea Siendo el logo de la Liga Uno de los logos Más bonitos Que hay Más Todo Encima Es que en el diseño Y en el marketing Hay una clave Que es la La identidad corporativa Sí pues O sea que Esa es una de las cosas Más difíciles de conseguir La Liga la tenía Y la hecha por tierra Por cambiar el logo Para yo que sé Estamos yendo Estamos yendo Hacia una Vertiente minimalista En todos los diseños Que me asusta La REF Por ejemplo Es horrible Es simplísimo Un aguje Un perdón Un aguje Un redondel REF R-F-E-F Ya está Ahora la Liga Dos L Así en rojo Cambia el logo De la Liga Ojo O sea perdón El lema El lema Ahora Ya no es No es fútbol Es la Liga El nuevo lema Es la fuerza De nuestro fútbol Guau Espectacular Con mucha fuerza Con mucha fuerza Samu La ser también Es la fuerza De la voz También vuelve una pérdida Aquí porque no es fútbol Es la Liga Tenía fuerza Tenía mucho tirón Tenía tirón Sí Tenía Por lo menos tenía Un poco más de chicha Que La segunda camisa Era roja Izar Gorria Buena pregunta Tengo la esperanza De que hagan una réplica Bueno una réplica Algo parecido a la de la 2003-04 Tengo una pequeña esperanza De que sea roja Pero me encanta Yo tengo esperanza De que hagan tres Tercera equipación De una vez por todas Si no la haces este año No la haces nunca Tengo esperanza De que haya tres camisetas Esto es una Hablando mal y pronto Una paja mental mía Pero tengo mucha esperanza De que haya Tercera equipación Dicho esto gente Dejamos ya aquí Que llevamos más de una hora Es que Ricasco No solo por este pospartido Sino por toda la temporada Han sido Pues ¿Cuántos pospartidos? Casi 50 Samu Pues yo creo que no Hemos hecho pospartido No hemos hecho pospartido Los dos de Roma Y creo que ya No los dos de Roma Los dos de Roma No se hizo pospartido Ni allí Ni en casa 100% En casa ¿Cómo que no se hizo en casa? No hemos hecho ningún pospartido De octavos de Europa League Búscalo en Youtube No lo vas a encontrar Pues yo creo que de los 38 de Liga Hemos hecho De los 38 de Liga seguro Y los de Copa Todos también No Todos no ¿Cómo que no? Yo creo que hay alguno Que no hemos hecho en Copa Camp Nou igual no hicimos Camp Nou hicimos Pues sí Como no te acuerdas Está ahí Se puso Pau Ahí a nargar Pues entonces Hemos hecho todos En octavos Mallorca Hicimos En Logroño Hicimos Ah Logroño No hicimos Es verdad Pero porque el wifi no iba No iba el wifi No iba el wifi Y en Roma nos pasó Más o menos lo mismo Tanto en casa como fuera Y yo creo que Que a Zalegas En alguna de estas Tampoco Eso seguro No Esos no hicimos Porque decidimos no hacer Hasta no llegar A dieciséisavos de Copa Por eso Por eso solo hay pospartido En Copa de Mallorca Y de Y de Y de Camp Nou Sí Y Europa League 6 De fase de grupos Me alegra que haya aguantado Tanto esta secundaria Porque acuérdate Le pusimos mucha fe Le pusimos mucha fe A esta sección Joder Te la propuse yo Creo que cuando O sea Cuando creamos One Club Lo primero que te propuse Hacer es esto O sea El One Club nace Con la intención De crear esta sección Que realmente La veíamos con miedo Porque decíamos Joder Aguantaremos No aguantaremos Ah no Yo por lo menos Yo la veía con miedo Porque era una sección Que te exigía mucho tiempo A mi me daba miedo Sobre todo porque Joder Soy una persona Que madruga mucho Y joder Yo pensaba que iba a aguantar menos Y fíjate que creo que he estado En la mayoría de pospartidos Va No recuerdo muchos En los que no haya estado Algunos El año que viene Más y mejor También te digo Que vaya regalo de temporada Nos han hecho de pospartido Que 30 victorias De los Casi 50 pospartidos O 40 que puede haber 30 victorias Nos quejaremos de pospartidos Aquí pocas lágrimas Hemos echado La verdad este año Esperemos que el siguiente Esperemos que el siguiente Esa igual Gente Es caricasco Como siempre Os damos las gracias 23-24 Next 23-24 Efectivamente Dejamos ahí Ponemos ya La La epichica Así